Gramosaurus Arroz con leche me quiero casar Con una señorita de la capital Que sepa tejer, que sepa bordar Que sepa abrir la puerta para ir a jugar Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Yo soy la viudita del barrio del rey Me quiero casar y no sé con quién Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no Con esta sí, con esta no